Continuamos cacharreando con HTML5 Estamos revisando algunas etiquetas En este caso van a ser las etiquetas correspondientes En la sección de edición de texto Aunque existen unas etiquetas anteriores Se han venido como depreciando Ya no se usan, mejor dicho Y resulta que tenemos las etiquetas INS y DEL Suelen utilizarse en conjunto Sobre todo cuando necesitamos que la gente se dé cuenta En nuestro título Vemos por ejemplo Que si yo hago un seguimiento de cambios Por ejemplo, muy común en Word En Office y en otros editores también de texto Y yo necesito saber dónde fue la edición Podríamos determinar que esto que está aquí Fue borrado También a veces es necesario saber Si al texto original se le insertó un texto adicional Entonces, INS por inserción Del por delete en inglés Entonces, es normal Si insertamos textos Utilizamos INS Si los eliminamos Utilizamos DEL Entonces Normalmente Necesitamos O sea, simplemente hacemos un cambio Y listo Y listo Por decir algo Si yo coloqué Se etiquetan contenidos Y yo necesito que Se etiquetan textos ¿A quién importa? O sea, es decir Yo puedo hacer el cambio Y no necesariamente me interesa Que los usuarios se den cuenta Si lo cambio o no En ese caso Simplemente no lo utilizamos Pero a veces Es importante Sobre todo en algunos blogs En donde yo, por ejemplo Tengo una opinión Y posteriormente la debo cambiar Bien sea porque Evidentemente cambié de opinión Muy viable O porque Ya no la quise Cuando necesitamos Que los usuarios Noten ese cambio Entonces utilizamos Ese tipo de etiquetas Podríamos hacer En términos de programación Por ejemplo Si tengo una página web De cursos Algo que diga Matrículas abiertas Y si no está dentro Del rango de las fechas Pues que de una vez Aparezca fechado Eso podría ser una opción ¿Listo? Ahora Si inserté un texto Digamos importante Miren que este texto Tiene otro formato diferente Es posible que yo necesite Colocarle otra forma visual Y adicionalmente Definirlo como una inserción ¿Bien? Eso es muy común Cuando las páginas No cambian mucho ¿Listo? Otra cosa interesante Les contaba Existían versiones Donde no utilizaba La etiqueta S Llamaba también Strike Y pues vienen A contribuir semánticamente Las nuevas etiquetas No se trata solamente De tachar un texto Posiblemente Digamos que yo quisiera Tachar Un texto O un párrafo Si yo quisiera Que esto La gente se diera cuenta Que ya no funciona Para párrafos Es posible que No lo quiera tachar Sino posiblemente Colocarlo En un color Un poco más bajo Entonces No Las etiquetas anteriores Eran muy específicas Era tachado Y eso es parte De CCS Es parte de algo visual Semánticamente Esto Puede ser un DEL Entonces No tiene que ver Con que esté tachado Como tal ¿Listo? También Es común Que si yo Inserto Y borro Pues se utilizan En pares ¿Ok? Vamos a revisar Un ejemplo adicional Que nos encontramos En la W3 Consortium En donde incluso Nos proponen Una lista De elementos O una lista de tareas En donde Nos colocan Parámetros Como el de Time E inclusive Se puede utilizar El cita ¿Ok? Entonces Vamos a revisar Vamos a nuestro código Que esto se entiende Un poco mejor acá Entonces Por ejemplo Digamos que tenemos Vamos a colocar aquí Ejemplo ¿Listo? Entonces Digamos que tengo Un texto importante Esta Es más Lo vamos a crear Más bien Para que tenga Un poquito De sentido Hemos analizado Las pruebas Y hemos Determinado Y no hemos Determinado Aún Los resultados Por favor Espere Lo sé Tengo este texto ¿Ok? Entonces Digamos que En mi ejemplo Uno Son los resultados De una prueba Pero posteriormente Yo necesito Que el usuario Esté revisando A ver ¿Qué pasó? Si posteriormente Ya se lograron Los resultados Podríamos decir Podríamos decir Digamos comúnmente Ya tenemos Los resultados Entonces Usted A aprobar Podría decir Alguna cosa ¿Ok? Pero Ocurre que De pronto Yo quiero O tengo Una sola caja O necesito Que el usuario Se dé cuenta Que esto cambió Entonces Podría decir Vamos a colocarlo acá Este Ejemplo Se puede mejorar ¿Ok? Entonces Vamos a Trazar una línea Horizontal ¿Ok? Y Vamos a Colocar La misma idea ¿Listo? Vamos a colocar Este primero Vamos a colocar Por acá Y dice No hemos Determinado Los resultados Pero El No hemos Determinado Los resultados Por favor Espere Me parece Que es algo Que puede cambiar Y si eso Fue lo que Cambió Entonces Lo podría borrar ¿Sí? Es decir Voy a colocar Del Le podría decir Al navegador Hágame el favor Cacheme de eso O Aparezcalo De alguna manera Lo estoy borrando Lo voy a Eliminar De alguna manera ¿Sí? Y aquí mismo Podríamos colocar El INSS Entonces Vamos a decir Hemos analizado Las pruebas ¿Ok? Y ya Tenemos Los resultados Usted Ha Aprobado ¿Ok? Entonces Miren que Visualmente A ver Este Ejemplo Es más Semántico Entonces Miren como Evidentemente Me aparece El texto Tachado Y este texto Aparece Como subrayado Aquí Hay muchas personas A las que no les gusta Y de hecho Por usabilidad Yo En lo personal No se los Recomiendo Que subrayen Los textos Porque da la impresión De que fuera Un hipervínculo Y el usuario Puede dar clic No ver nada Y sentir Algo de frustración Con eso Entonces Lo que yo sugiero Es más Que se siga Marcando semánticamente ¿Ok? Pero Que visualmente Se maneje Por CSS Un ejemplo Sencillo ¿Ok? No espero Molestar a nadie Aquí En este momento Y decirle Mira Todo lo que sea Inserción Todo lo que yo Meta como texto Insertado De pronto Sería interesante Colocarle Por ejemplo Un text decoration Y decirle Nada No me le ponga Decoración Entonces usted Quiere que se vea Visualmente Ese cambio Podría utilizar No sé Dark Blue Puede ser No sé ¿Ok? Un color Ah Ok Habíamos dicho Que Dell No necesariamente Significa tachado Entonces podríamos Hacer algo parecido También Podríamos decir Text decoration Vamos a decir No Listo O Si lo quiere dejar Lo puede dejar Pero Podríamos hacer Algo así Decirle por ejemplo Que quiero colocar Un color B Recuerden que se pueden colocar También Colores directos Y todo eso ¿No? Ahora Si definitivamente Yo hago esto Y lo dejo tachado Es mucho más interesante Pero Esa es la idea O sea Digamos que a nivel de estilos Es una cosa Y a nivel ya Visual Puede ser Otra diferente Vamos a revisar El segundo Ejemplo Lo voy a colocar Aquí para No tener que estar Bajando ¿Listo? Ejemplo 2 Nos decían Por ejemplo Que podíamos utilizar Listas 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 Creo que tenía Por acá Esta lista Y voy a utilizar Este que está aquí Lo vamos a colocar Por acá Entonces Esto decía Vamos a colocar Este Quitemos esto Lista de cosas Para Hacer Hacer ¿Ok? Entonces tengo Vamos a colocar aquí Mi oficio 1 Digamos que por aquí Este sería Mi oficio 2 Como para quitarle El cuento Del idioma Y que no nos haga Rollo ahorita Descargar Música Y Comprar cosas ¿Ok? Entonces Visualmente Ya sabemos que Este Aparece bien Este Al tener el Dell Me aparece como que Ya lo hice Porque me parece Se he tachado Ese Dell Implica que yo también Se lo puedo aplicar A cosas que ya ocurrieron Piensen en una aplicación En donde ustedes tienen Una serie de recordatorios Y pues En vez de eliminarlos Digamos Los quieren como Deshabilitar Así que Dell Podría ser una buena opción En el caso de Descargar música Igual Ahora Es interesante El Dead Time El Dead Time Me está diciendo ¿Cuándo fue eso? ¿Ok? Ahorita les cuento Un poquito sobre Este Dead Time Pero Vamos a A tener en cuenta Lo siguiente Digamos que este fuera El usuario Número 1 Digamos que Esto lo hizo Primero Edison Monsalve Listo Y luego Este lo borró No sé Juan No sé Juan Lozano Entonces Cuando Yo internamente Estoy diciendo ¿Quién fue el que hizo eso? También Podría Digamos Manejar un poco más De información al respecto Aquí no se ve Insistimos en eso Pero podemos utilizar El concepto de cita Listo Y el Dead Time Volviendo al Dead Time Vamos acá Entonces Les cuento El Dead Time Que tenemos ahí Está en un formato A ver Voy a escribirlo acá Es más Vamos a pasarlo Ya lo tengo escrito aquí Este es el formato Entonces uno dice Uy pero carajo ¿Cómo así? Las Las cuatro yes Pues implican Que este es el año ¿Verdad? Dos de meses Dos de días Hasta ahí va muy bien Luego decimos que Viene un tiempo Por eso tenemos la T Horas Minutos Segundos Estamos claros hasta aquí ¿Verdad? Cero uno veinticinco ¿Ya? Y es probable Que incluso tengamos El Después de los segundos Otro carácter Adicional ¿Listo? Puede ser PZD En donde La Z Realmente indica El uso horario Y normalmente está en mayúsculas ¿Listo? Aquí no está completo Pero podría pasar ¿Listo? Podría estar especificado Eso Para decirle En donde Digamos Yo estoy en Bogotá O estoy en Miami O estoy en Venezuela En fin En donde Sea nuestro uso horario Eso también es interesante Que se puede colocar Semánticamente Es mucho más correcto Que utilizar Strike Vamos a Hacer Esto H2 Ejemplo 3 ¿Listo? Esto no Debería Saber que Debería Ahí vamos Estar Tachado Per se Hay más significado ¿Listo? Yo les hablaba De Strike Digamos Por acá Strike Obviamente Pues no me refiero A que Aquí Haya Ahí está Un texto Tachado Pero La gente Lo utilizaba así ¿Ok? Strike Simplemente Es tachado No tiene Más significado Y La etiqueta S También Hace lo mismo ¿Sí? Es mejor Usar Las etiquetas Oficiales Semánticas Lo hacemos Mejor ¿Listo? Esa es la idea Entonces Eso es lo que Les tenía que contar Respecto Inserción Y borrado De texto En la parte de edición Nos vemos en el siguiente Tutorial S S Gracias.